Ahí durmió feliz Daniel, que salió a la luz, y el rey a buena mañana salió a gritarle, quitó la piedra que estaba en el foso de los leones, y Daniel le contestó y le dice, ¡Daniel! Sí, señor, le dijo. ¡Daniel, ahí está! Aquí estoy, señor, le dijo. ¡No puede hacer como! ¡No! Le dijo, el Dios aquí en Yocibo me libró. El subángel vino en la noche y amarró la boca en los leones. ¡Aquí estoy tranquilo! ¡Amén! La Biblia dice, hermanos, que el rey mandó a sacar a Daniel y echó a los sátrapas y a sus familias que habían ocasionado el problema y dice que ni habían llegado los sátrapas al fondo cuando los leones los desgarraban en el aire. Tenemos a un hombre con mucha devoción. Jóvenes, hay que pagar el precio. ¡Amén! Hay que pagar el precio. Daniel demuestra que es un hombre de devoción. Tenemos algo que podemos mencionar en esta noche. ¡Abraham! ¡Ay, hermano, Abraham! ¿Se imaginan que Dios le dice a Abraham? Abraham le dice, ¡Dame a tu hijo! ¡Ve y sacrificalo para mí! Perdía de camino. Y cuando Abraham, porque Abraham nunca le dijo a Sara a que iban. Le digo, vamos a sacrificar, pero nunca le digo, voy a sacrificar a mi hijo. Porque le aseguro que si Abraham le hubiera dicho a Sara, que iba a sacrificar a su hijo, esa señora hasta con uñas y dientes le hubiera quitado el hijo a Abraham. Se lo quita, hermano. Es más, ni a los criados le digo a Abraham, porque le digo, quédense aquí. Yo voy a ir con mi hijo a sacrificar al monte. ¡Amén! Y cuando ese muchacho va subiendo a la montaña, le dice, papá, llevamos la reña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo. Pero y no ofrenda, papá. Y el cordero, papá. Y el cordero está hablando con el papá. Y Abraham se le hizo un nudo enorme. Y era el único. Lo había tenido en la vejez. Amén. Le dice, hijo, y esa palabra profética suena en este tiempo todavía. Hijo, me va a proverar. ¿Cuántas palabras van a Dios? ¿Cuántas le ha provisto el Señor a ustedes? Amén. Me va a proverar, hijo. Cuando llegan a arreglar en el altar, lo puso a jalar piedra, lo puso a poner la leña, lo puso a organizar todo, Abraham con su hijo. En un momento de descuido, Abraham se le fue al hijo, lo agarró y lo amarró y le dijo, hijo, todo lo que pasara, te voy a entregar en sacrificio delante de ti. Y cuando el papá, Abraham, está listo para cortar la vena del hijo, el Señor sabía que lo iba a hacer. Esa es devoción. Esa es devoción. Le dice Dios desde el hermano del espacio, Abraham, no lo hagas. Ahí está un carnerito enredado, un carnerito, ve, sácalo. Y ahora me he dado cuenta de que tienes amor por mí, que eres mi amigo, pero ahí está un sacrificio. Hazlo y vaya a recibirlo como si fuera tu hijo. Amén. Amén. Y a veces nosotros, hermanos, un par de pesos nos cuesta darlos para el Señor. Amén. Cuesta darlo a veces para el Señor. Qué terrible, hermanos. Y vemos la devoción en esta noche acerca de, bueno, estos hombres de la Biblia. Tenemos en la historia, número 3, parte 3 del bosquejo, ejemplos históricos de la devoción. Ya no ejemplos bíblicos, ejemplos históricos de la devoción. La historia nos habla de hombres grandes, hermanos, que pasaron por situaciones difíciles, pero su devoción los hizo que se entregaran completamente a su Dios. Le voy a hablar de los cuatro. Juan Pus. ¿Alguien ha leído la historia de la iglesia? ¿Amén? Juan Pus. Un predicador, un escritor, que en el periodo de la iglesia perseguida, los que nos llaman los hermanos separados, ¿de dónde usted? Si quienes se separaron de la verdad fueron ellos. La iglesia nunca se llamó católica ni evangélica. La iglesia se llamó al principio iglesia cristiana. Le llamaron los cristianos, no dicen los católicos ni los adventistas. Se le llamó a los cristianos. De allí vino, hermanos, y en el año 312 después de Cristo, se separó la iglesia católica, hermanos, del cristianismo. Nosotros no somos la iglesia separada. Fueron, lean la historia, señores. Lean la historia y se van a dar cuenta bien. El problema es que un montón de gente hasta comentan por ahí y saben que es lo que están comentando. Amén. Se separaron, hermanos, de la verdad. Nos llamamos protestantes, sí, porque protestamos contra el pecado, contra las invergüenzadas y contra la maldad, la idolatría. Y las 96 tesis que quedó Martín Lótero en la catedral de Wittenberg. Amén. La iglesia católica organizó un grupo que le llamó la Santa Inquisición. Y eso nos mató mucho, miren. Hermanos separados nos llaman a dónde. ¿De dónde, hermanos, sin imprimos hermanos llegan a ser de nosotros ustedes? Amén. Nosotros no somos ni primos hermanos de ellos. Porque ellos organizaron la Santa Inquisición. Revisen la historia, señores. Iglesia también, revisemos la historia. ¿Saben cuántos mató la Santa Inquisición? Organizados por curas católicos. Ni más ni menos que 80 millones de evangélicos entre judíos y evangélicos. Solo 80 millones mataron. Y todavía quieren ser nuestros hermanos. Amén. Mataron a Juan Jus. Lo clavaron en un madero. Y le pusieron madera alrededor. Y lo tienen clavado y le dijeron Juan Jus. Te arrepentís de haber predicado a Cristo. Si te arrepentís, te bajamos de la cruz. Y él dijo, no me arrepiento de haber predicado a Jesús. Dijo Dios. ¡Halurria! ¡Halurria, el nombre del Señor! Ahí le pusieron fuego a Juan Jus. Y murió en la hoguera, crucificado y quemado. Amén. La historia también, hermanos, nos cuenta de hombres con tremenda devoción. Como, hermanos, también Tomás Kragner. Tomás Kragner, hermanos, otro de la historia de la iglesia. Un predicador y escritor también, Tomás Kragner. Un hombre que predicaba con unción, con autoridad. La gente se convertía, entonces los curas católicos lo tomaron, hermanos, y lo llevaron cautivo y prepararon una ojera tremenda. Y le dijeron, Tomás Kragner, si escribís aquí que te arrepentís de haber predicado a Cristo y de haber escrito los libros que escribiste, Tomás Kragner, te vamos a dejar libre. Y él dijo, ¿dónde hay que firmar? Te digo, Tomás Kragner, aquí. Y él dijo, traiganme la piseja, te lo dijeron. Y puso su firma. Firmo, punto. Y dice, que no me arrepiento de haber predicado a Cristo. ¿Cuántos pueden decir el nombre del Señor? ¿Estamos viendo la devoción? Ay, hermanos, estaré en un culto aquí con aire acondicionado, es chulante. Amén. Y a veces hasta renegamos, que es cura este chaval. Y yo sé por qué estos hermanos no pudieron. Ay, hermanos. Y Tomás Kragner, escribiendo y filmando que no se arrepiente de haber predicado a Cristo, le pusieron fuego a la ojera. Y le dijeron, te vamos a tirar, Tomás Kragner. No me tiren, por favor, no me tiren. ¿Cómo no? No, yo me voy a tirar a ti. Yo me voy a tirar, me dijo Tomás Kragner. Y ¿sabes qué? Cuando vio la ojera, él sabía que lo íbamos a matar. Le dijo a la mano, serás la primera en arder, le dijo. Por cuanto firmaste, le dijo. Que no te arrepentías de haber predicado a Cristo y de haber escrito lo que escribí. Serás la primera. Y cuando la mano se le está quemando, porque uno tiene combustible en el cuerpo, hermanos. La grasita es el puro combustible. Resuante. Del dolor se tiró y se dejó ir y murió. Murió. Esa es la devoción de los hombres de la historia. Tanto la Biblia como la historia nos cuentan de los hombres, hermanos, que tienen devoción. Tenemos a otro, hermanos, un ancianito llamado Policarpo. A Policarpo, un predicador evangélico, lo tomaron los de la Santa Inquisición, hermanos, para matarlo. Y le dijeron, te damos una oportunidad, porque siempre le daban un chance. Te damos una oportunidad. Si negas el nombre de Jesucristo y decís que te ha ido mal, entonces te dejamos libre. Y él dijo, 86 años he servido al Señor Jesucristo y ningún mal me has hecho. Como yo he de negarlo, dijo Policarpo. Morirá por la causa de Cristo. Esa es devoción. Esa es devoción. Amén. Tenemos, hermanos, también a los cristianos de la iglesia primitiva. O de la iglesia, hermanos, mejor dicho, de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Escuche, hermanos, porque la iglesia ha pasado por varios periodos. Iglesia apostólica, iglesia perseguida, iglesia imperial, iglesia medieval, iglesia reformada, iglesia moderna. Son seis periodos. Pero en el periodo de la iglesia perseguida, y dicen los escritores que nunca antes la iglesia fue tan santa como en ese tiempo. Y empezaron a ser perseguidos. Y nunca antes la iglesia tuvo tanto gozo y tanta unción y tanta bendición y manifestación del Espíritu Santo. Que los cultos no los hacían en templos, no. Los cultos se los hacían en grutas, en cavernas, en cuevas, en catacumbas. Hacían los cultos y ahí se metían a medianoche los hermanos. Pero había un poder de Dios debajo de esa cueva. Una presencia de Dios se sentía. ¡Aleluya! Tanto que muchas veces, hermanos, fueron descubiertos. Porque se les agarraba la tarde, la mañana, haciendo el culto. Y como ellos no sabían adentro a qué horas eran, pues, salían ya en el día. Entonces los descubrían. Y muchas veces ahí murieron calcinados. Les metían fuego. Les echaban combustible. Hermanos, ahí morían. Eran miles de creyentes los que murieron. Unos murieron aserrados. Otros murieron decapitados. Otros murieron decollados. Otros, hermanos, había un tipo de malacate que ponían así y le daban vuelta a ese palo. Y había una cuchilla. Los que los iban despellejando y despellejando y descarnándolos hasta que murían. Ahí están. Busque, hermanos. Váyase a cubos, hermanos. De manera rápida. Y que pega, hermanos. El periodo de la iglesia perseguida. Los métodos que usó la Santa Inquisición para matar a los evangélicos. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, de atrocidades que hizo la mal llamada hermana de usted. Amén. Fue terrible lo que le hicieron al pueblo cristiano. Pero se dio cuenta, Satanás, que si mataban cien, si mataban uno, aceptaban cien. Si mataban otro, aceptaban otro cien. Y el pueblo cristiano se iba propagando. No nos han podido detener. Jesús le dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia hasta este día está firme. Y alguien bendice al Dios. La iglesia hasta este día se mantiene en pie. Y somos millones, de millones, de millones de evangélicos en el mundo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Claro, la situación fue difícil. Y nunca ha sido fácil. Pero vemos, hermanos, realmente que la devoción que tuvieron los hermanos de la Biblia, como los hermanos de la historia, fue fuerte. Vamos a la parte cuatro del mensaje. Vamos a ir descendiendo. Diferentes áreas en que los jóvenes deben de tener devoción. Diferentes áreas en que los jóvenes deben de tener devoción. Número uno, orando con devoción. Amén. Cristianos todos, pero un llamado a los jóvenes en esta noche. Oren con devoción. Vos, póngale pasión a eso, hermano. Amén. Porque la juventud es la que menos está orando. Si hay hermanos que yo los admiro, hermanos. Si hay jóvenes que ni medio minuto oran. ¿Y qué pueden decir en medio minuto, hermanos? Pero ni el Padre nuestro. Solo pan nuestro desde mamá. Amén. Porque para eso sí. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos que los jóvenes oren con devoción. Amén. Yo te quiero decir algo, joven. Porque yo fui joven también. Y usted quiere dar un consejo en esta noche. Algún día de estos, o alguna noche de estas, tú vas a estar de rodillas. Y no vas a encontrar nada que decirle al Señor. No sé si ya le pasó alguna vez. ¿Verdad que sí? Y yo me estoy rodeado. Y que estoy adiós. Y nada está viendo. No haya que decirle, no haya que pedirle. Empiece a adorarme. Allí en medio de esa oración, empiece a adorar. Empiece a adorar a Dios. Empiece a darle gracias a Dios. A Dios hay tantas cosas por las que tenemos que darle gracias. Y empiece a adorar en el nombre del Señor. Allí en medio de la oración. Y se va a dar cuenta que va a terminar con una oración maravillosísima. Amén. Porque si usted se siente seco, adore. Adore a Dios en medio de la oración. Busque, hermanos, a engrandecer el nombre del Señor. Alabarlo y a bendecirlo. Y se va a dar cuenta que usted va a levantarse, hermanos, no como un corderito, sino como un león que no dé el poder de Dios. Amén. Necesitamos jóvenes. Jóvenes que oren con devoción. Pobre ganas. Jóvenes, ustedes son los futuros ministros. En la juventud están los futuros pastores, los futuros evangelistas, los futuros misioneros. Amén. Están los futuros adoradores. Jóvenes.